Hermana de Armando Benedetti lanzó su abrazo al gobierno de Gustavo Petro. Tocará hacer una serie de netices. La familiar del embajador de Colombia ante la PAU se ha mostrado crítica en la administración encabezada por el máximo líder del pacto histórico desde hace algunos meses. A que la Benedetti, hermana del actual embajador de Colombia ante la PAU, se ha convertido en una de las principales detractores del gobierno de Gustavo Petro. Y es que en cuestión de meses, quien fuera una de las colaboradoras en la campaña presidencial del máximo líder del pacto histórico, se volvió constante en sus señalamientos contra la actual administración nacional. En uno de sus más recientes pronunciamientos, Benedetti y solucionan la compleja situación de orden público que se registra en diferentes regiones del país. De hecho, la hermana de quien fuera el embajador de Colombia en Venezuela advirtió que el panorama que se registra en el Chocó, donde el NN llevó a cabo un paro armado durante algunos días. Así como en el Cauca y en la Guajira podría generar un estallido social, situación de la que los colombianos estarían a portas. La familiar de Armando Benedetti calificó de inadmisible la situación, recalcando además que, se supone que Gustavo Petro encabeza el gobierno de izquierda. Ante tal situación, Ángela Benedetti recordó una frase que pronunció la vicepresidenta Francia Márquez en medio de la visita de los bloques de Sussex al territorio nacional el pasado jueves, 15 de agosto de 2024. En aquella ocasión, la también ministra en la Igualdad aseguró que ella se había interesado por la vida de Meghan Bark, debido a que vio la serie Netflix, Harry y Meghan, la cual se basa en el día a día de los bloques de Sussex. A Meghan y Harry los conocí en medios de comunicación, pero sobre todo vi la serie en Netflix sobre su vida. Su historia y eso me conmovió, me motivó y me llevó a decir que Meghan es una mujer que merece venir a nuestro país y contar su historia. Su intercambio sin duda será un fortalecimiento para tantas mujeres en el mundo, comentó Francia Márquez en aquella ocasión. Así las cosas basándose en aquel pronunciamiento de la vicepresidenta Ángela Benedetti aseguró que será necesario hacer una serie de Netflix para que desde el Gobierno Nacional entiendan que la situación está peor en esas regiones del país, comparado a como estaba hace dos años, antes de la llegada de Gustavo Pedro Alcroyo. Estabas a portas de un nuevo estallido social, luego Chocó, Cauca y La Guajira es ir admisible, más cuando se supone estamos con un gobierno izquierdo. Tocará hacer una serie de Netflix para que entiendan que, especialmente en estos tres departamentos estamos peor que hace dos años, arroba Pedro Gustavo, indicó la hermana de Armando Benedetti. Hermana de Armando Benedetti ha lanzado múltiples críticas contra Gustavo Pedro. Es importante destacar que por la misma Ángela Benedetti que, a mediados de agosto de 2024, reveló que en medio de su periodo en la campaña presidencial de Gustavo Pedro, a él se le indagó sobre qué prefería entre puestos y negocios, esto basándose en una hipotética victoria del máximo líder del pacto histórico, situación que terminó concretándose finalmente. Cuando yo trabajaba en la campaña de Gustavo Pedro, por un año y medio nos preguntaba, ¿Tú qué quieres cuando ganemos? ¿Puestos o negocios? Comentó Benedetti a través de su cuenta de X. Además, en una de sus publicaciones, Ángela Benedetti comparó al mandatario colombiano con Nicolás Maduro. Me identifica, el petrismo se defiende atacando, se parece maduro y más si se trata de mujeres, afirmó Neckis. No obstante, Armando Benedetti, protagonista de múltiples escándalos a lo largo de su administración de Gustavo Pedro, no se ha iniciado sobre las declaraciones de su hermano.